Muy bien, Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias, Arame, la cocina de esta tertulia. La una y nueve minutos y como cada viernes a esta hora, pues toca ese espacio que tanto gusta compartir, que es hablar de... toda la semana hablamos de empresa de emprendimiento, pero los viernes a esta hora toca hablar de mujeres empresarias, de mujeres emprendedoras, de mujeres con ese don especial para emprender o para montar su propio negocio. Nos acompaña como cada viernes la presidenta de Arame, Asociación de Mujeres Empresarias, María Jesús Lorente, buenos días. Hola, muy buenos días, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Antes de nada, como siempre me gusta hacer, voy a recordar, antes de presentar a Isabel, ¿Qué hay que hacer para asociarse a Arame? Una página web, www.arame.org y a partir de ahí una serie de pestañas donde contáis lo que hacéis y donde se puede uno inscribir y, bueno, una, siempre una. ¿Tiene que ser una mujer empresaria o un cargo directivo? Una mujer empresaria, una mujer profesional, una mujer directiva, una mujer gerente, un CEO de la empresa, bueno, son todas aquellas distintas facetas y distintas funciones que puede desarrollar una mujer en los puestos donde se toman las decisiones y donde hay responsabilidad. Ese es nuestro público y esas son las mujeres por las que luchamos y queremos que se posicionen en nuestra comunidad autónoma. Y María Jesús Lorente todos los viernes invita a una empresaria y siempre o casi siempre viene acompañada de Isabel La Huerta, que es la tesorera. Yo creo que siempre. No me parece que no has fallado ningún día. No. María Jesús sí que ha fallado alguna vez. Siempre juntas. Yo creo que también alguna vez. Sí, alguna ocasión. Pero bueno, en general, la verdad que si no viene una, viene la otra. Pero intentamos hacer un bloque que no sea divisible, por lo menos a efectos de este espacio de radio. Pues María Jesús, el viernes pasado que yo no podía hablar, me gustó tanto el programa porque yo a veces oigo, pero no escucho. Y el otro día me dediqué a escuchar y aprendí tanto con la entrevista que mantuvimos. Con Tania, con Tania también. Y la anterior también con Carolina. Y con Carolina. Con Carolina fue también. Es que todas tienen, cada una tiene su esencia, pero yo creo que todas se enganchan. Bueno, yo creo que se enganchan los propios oyentes, pero nosotras mismas al estar aquí incluso escuchar a esa persona que viene de manera extraordinaria a divulgar y a expandir su actividad profesional. Y al final es verdad que todos nos enganchamos con ella, con esa persona. Sobre todo porque es un formato que permite dar a conocer lo que está haciendo una mujer con mucha fuerza y con poder en nuestra sociedad. Pero Arame nos permite conocer a una socia que a lo mejor por un motivo personal, por un motivo profesional, por un motivo laboral, pues no puede acercarse a todas las actividades que realizamos. Entonces es en doble dirección, ¿no? Es un auténtico feedback. Nosotras aprendemos y conocemos y volvemos a conocer a nuestras socias y nuestras socias aquí tienen una ventana donde darse a conocer y publicitar su empresa o su organización. Y no solamente publicitarla como tal, como marca, sino lo que más me importa a mí que es escuchar el plan humano, conocer un poquito también el perfil humano que hay detrás de cada empresaria. Pues este es tu tiempo y te dejo que nos presentes a tu compañero. Pues hoy tenemos a una mujer, a Marta Serrano. Marta vino a la asociación, es de las jóvenes incorporaciones. Vino un día, vino a visitarnos, estuvimos hablando una mañana, le contamos quiénes éramos lo que hacíamos, le invitamos como hacemos siempre a los talleres, a los desayunos, a los encuentros que hacemos. Y eso fue suficiente para convencerla. Para decir, bueno, pues yo quiero estar aquí y quiero participar. Y es ese perfil de profesional del que estamos muy orgullosas en Arame de tener y de incorporar porque es muy activa. Entonces, siempre decimos que Arame no es en sí nada. Arame somos las socias, las profesionales que conformamos la asociación. Cuanto mayor participación tengamos, mayor implicación, más ideas pongamos encima de la mesa, pues más creceremos como personas, como profesionales y como organización, en este caso como asociación. Y en el caso de Marta, pues fue así. O sea, nos gustamos, nos aceptamos y dijo, pues aquí tenéis mi inscripción y empieza a formar parte ya de Arame. Y entonces, bueno, pues es de las que contesta todo inmediatamente, participa, tiene ideas. Pues es verdad, Marta, ¿no? Entonces, además Marta, yo sí que me gustaría que antes de que nos contaras a qué se dedica tu empresa en este momento y qué estás haciendo, que nos contaras un poquito cuál ha sido ese recorrido, ¿no? Porque tú ahora estás en una empresa muy importante, estás llevando la dirección del departamento de marketing, estás arropada, ¿no? Por un conjunto de personas que hacen que a veces las cosas sean mucho más fáciles, pero el camino no ha sido fácil. Como siempre decimos, el emprendimiento no es fácil. Lo que pasa es que la primera vez que nos caemos, pues hay que levantarse y la segunda también y a la cuarta también. Y todos esos caminos, que a veces no son rectos, si fueran rectos, además también serían aburridos, serían aburridos, pues todos esos caminos, esos vericuetos por los que ha tenido que pasar Marta y han llevado a ocupar ahora la dirección de marketing de esta empresa. Pero no siempre ha sido así de fácil, como digo, ¿verdad, Marta? Exacto. Bueno, buenos días, lo primero de todo. Y nada, simplemente, pues como todo en esta vida tienes que trabajártelo. Entonces todo empieza desde el inicio, desde que estudias una carrera, en mi caso administración y dirección de empresas, y me di cuenta que a mí lo que me gustaba era el marketing. Entonces todos los recorridos que he hecho en esta vida ha sido para llegar a trabajar sobre esto. Empecé trabajando en empresas, en departamentos de marketing, de marketing internacional, pero a mí lo que realmente me gustaba era el trato con los clientes y hacerles llegar a un poquito algo más, a ayudarles a vender, a comunicar, a llevar un paso más. Esto me llevó a cambiar un poquito mi trayectoria profesional y a centrarme en el tema de las agencias de publicidad, marketing y publicidad. Hasta que llegó un día con la crisis que me encontré en el paro. Entonces, como casi todos, muchísima gente de mi edad, decíamos, ¿y ahora qué hago en este momento? Pues lo que tenía que hacer era yo, pues ponerme a trabajar. ¿Y cómo? Pues montando mi propia agencia para poder salir adelante. Y con el paso del tiempo la agencia se consolidó, tuve mis buenos clientes y uno de ellos fue Eze Soluciones, que es la empresa donde estoy trabajando ahora, que al final hemos hecho una incorporación total, dado que pasaba más tiempo ahí que en mi agencia, como a quien dice. Entonces es un trabajo largo, es un camino largo, pero siempre, como dice María Jesús, moviéndote, siempre aprendiendo, siempre descubriendo nuevos sitios. Entonces, uno de los aspectos que me llevó a contactar con vosotros era la posibilidad de estar en contacto con mujeres que estaban en la misma situación que yo. Es una asociación dinámica si tú quieres ser dinámica. Ahora entiendo muchas socias que no podrán permitirse venir a algún desayuno o venir a alguna otra actividad, pero yo entiendo que cuanto más tú puedes ofrecer, al final más vas a recoger. Con lo cual siempre ir poquito a poco aportando cosas a la asociación o a mi empresa, o a donde sea, es un aspecto positivo que me gusta recalcar. Yo, además, aparte de que Marta es una mujer que se mueve mucho y es muy... y yo también destacaría otra cosa en ti de este tiempo que te he conocido, ¿no? La flexibilidad, ¿no? La adaptación que tienes al cambio, que eso yo creo que también es uno de los valores más importantes que podemos ofrecer como mujeres. Yo ayer tuve la oportunidad de estar en Almudeba. Por cierto, te mandaron saludos dos amigos Isabel, Paco y María José. Además, luego por la noche le mandaron unos whatsapps, me he llamado por teléfono. He hablado con Paco además esta mañana. Y además, bueno, son una pareja encantadora, unas personas, vamos, pero maravillosas. María José está llevando a Spanoa. Bueno, pues un beso para ellos. Comentaba que ayer, estando en Almudeba, se ha creado, a través de la Diputación también de Huesca, lo que se llaman Centros de Innovación de Emprendedores. Es un local que se ha puesto dentro del ayuntamiento. Son como unos ocho o nueve puestos de trabajo y están amparados. En este caso, además, con una labor muy importante que desarrolla Paula La Sierra, que es la gente de desarrollo local y económico de Almudeba. Y está pensado precisamente para eso, para gente con espíritu emprendedor que no tenga que trasladarse a otro sitio y de alguna manera hacemos sostenible el territorio. Porque si alguien se queda en su pueblo y en esa zona rural, pues los servicios también se generan. Comentaba esto porque estamos viendo ahora en los últimos años este crecimiento de estos viveros. Sí. Está también el de Ainsa, en el Sobradre. Tenemos en Zaragoza varios. Puedo citar de Topía, Ciel, Azucarera, Zaragoza Activa. Bueno, yo provengo de un vivero. Yo hace 20 años entré en el CEI, en el Centro de Innovación y Empresa del Gobierno de Aragón, al lado del CPS de Ingeniería. Y yo creo que es una buena fórmula para empezar. Pero una de las cosas que surgió precisamente ayer era si las mujeres somos emprendedoras y nacemos emprendedoras o nos tenemos que hacer a la fuerza emprendedoras para terminar siendo empresarias. Yo creo que como en todo no se nace sino que se hace. Entonces es un camino que tienes que recorrer. Yo he empezado también en viveros, en la colaboradora, en Zaragoza Activa y luego he estado en la terminada en Etopía. Pero hay que tener en cuenta que una persona sola no puede con todo. Entonces es un buen momento para empezar y para conocer a otras personas y asociarse. Porque como no la fuerza, cuantas más personas, mucho mejor. Con lo cual es un buen inicio, pero efectivamente es lo que te da pie a empezar a gestionar tu propia empresa para luego ya poder convertirte en empresaria en directiva de una manera mucho más natural. Entonces es un camino que yo creo que todos deberíamos pasar. Además yo creo también que hay dos partes diferenciadas. Mujeres, por ejemplo, que nacen con la vocación de emprender y que siempre llevan en la cabeza una actividad que desarrollar, sea una o la otra. Y luego hay gente que es verdad que no le queda más remedio a veces que abocar o llegar al punto de tener que desarrollar algo en su cabeza que inicie un emprendimiento. Porque a lo mejor no tiene las opciones o no quiere pasar por las opciones de que tengas que ser seleccionada en multitud de entrevistas y que al final le den la patada o no le den el acceso a entrar en esa empresa. Entonces al final tú vas por un camino pero te puede cambiar sin esperarlo. Pero bueno, ante todo siempre es verdad que para poder emprender tienes que tener primero la ilusión y la capacidad para sobreponerte a las circunstancias que no son fáciles y a las adversidades, pero como todo en la vida. Tienes que emprender un camino y superar todos los baches que te encuentres por ahí. Y sobre todo, hay que decirlo, la gente lo ha dicho en marca, ¿no? ¿Tienes muchas ventajas? Ser tu propia jefa es una ventaja. Llevar a cabo tu idea y que no te la machaque nadie es otra ventaja. El reconocimiento y el prestigio también puede ser otra ventaja. La generación de empleo, cuando generas empleo, creas empleo y haces sostenible la comarca o el territorio donde tú te has establecido, eso también produce una gran satisfacción. Pero en el camino te dejas muchas cosas. Exacto. Muchas veces nos cuesta la pareja, nos cuesta disgustos con la familia, dejan de hablarnos algunos amigos, ponemos dinero, arriesgamos nuestro capital, nuestro patrimonio personal. Entonces claro, yo siempre digo que esto no se puede poner en una balanza. No, no, no. O te pones una ventaja en los ojos y tiras para adelante o si no, si te frenas ya, entonces has caído. Exacto. Sí, sí. El poner en una balanza, yo creo que aquí no va a haber una cuenta de resultados que salga a cero. Porque, bueno, son mochilas que nos vamos poniendo. Y además, es como tú decías, largo recorrido. Largo recorrido. Nosotras, tanto Isabel como yo, pues llevamos ya más de 20 años trabajando, ¿no? Por nuestra cuenta, siendo empresarias, siendo abogadas. Yo no volvería a trabajar para una empresa. Yo tampoco. Pero en algún momento puntual sí que he tenido la... Por lo menos me hubiera gustado poder haber tenido la oportunidad de haber desarrollado un proyecto dentro de una gran empresa. Porque tú nunca has estado dentro de una empresa. Sí, sí, yo me monté en mi despacho ya con 22 años. O sea, quiero decir que llevo una trayectoria como autónoma prácticamente, vamos, larga, muy larga. Pero sí que es verdad que inicialmente, antes de empezar como autónoma, sí que estuve trabajando para varias empresas. Además, en todas, muy bien reconocida y con mucho éxito. Quiero decir que, bueno, finalicé esa relación laboral e inicié la mía por mi cuenta. Pero siempre me ha quedado, y sobre todo hace dos años o tres, que un poco quieres innovar, cambiar y a lo mejor también buscar alternativas que simplemente te hagan ocupar la cabeza en estímulos, ¿no? Que no lo has tenido. Y sí que pensé la idea de, bueno, desarrollar un gran proyecto, o un proyecto por lo menos acorde a lo mejor a la capacidad que había desarrollado y a la experiencia que tenía dentro de una gran empresa. Incluso cambiar de ciudad, acudir a estructuras más grandes, porque si no, también es verdad que te limitas a seguir un camino que es el que conduces de manera más cómoda y salirte de ahí implica muchísimo riesgo y valentía. No siempre todo el mundo es capaz de hacerlo. Pero bueno, sí que es verdad que tampoco vas a dar, pues bueno, cambios drásticos que puedan suponer también un riesgo en tu estabilidad, ¿no? Tanto económica como personal y profesional. Y abandonar una carrera profesional también implica su riesgo, porque luego la vuelta es mucho más complicada, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que al final tu desarrollo mental va por un camino que no siempre coincide con el real, ¿no? No, no, pero a mí me parece valiente lo que está contando Isabel, ¿no? Porque parece como que vamos por un carril, carril, carril y se espera de nosotras que lleguemos a esa meta, ¿no? Y salir de ahí, salir de esa zona de confort cuesta, es difícil y es de valientes, y es de valientes. Lo dejo todo. Debe dar un gustazo increíble. No me des ideas. Es verdad, no, no, esa idea yo la llevo en la cabeza desde hacía tiempo. Lo que pasa es que efectivamente no tienes la valentía o no ha llegado el momento de decir hasta aquí. Claro, cada situación es... Lo mío ha sido muy natural, lo mío ha sido una relación profesional en la que finalmente hemos encontrado que estábamos ambos a gusto, con lo cual al final ha sido, bueno, vamos a integrarnos. Y esto te permite, pierdes independencia por algún lado, pero ganas la posibilidad de estar con un equipo que lleva más de 15 años trabajando en Zaragoza. Somos 13 personas. Una persona a mi cargo con la cual, gracias a ella, puedo desarrollar muchas otras funciones, con lo cual es crecer en ambos aspectos, con lo cual te permite realizar unas actividades o algo diferente a lo que tú antes no podías, porque igual tu infraestructura, en mi caso la mía como autónoma, pues no me permitía. Con lo cual siempre es a más, a positivo, y con lo cual, eso sí, la cabeza tiene que ser igual. Si yo antes me movía mucho, ahora me voy a seguir moviendo igual. Si antes iba a X reuniones, ahora también. Si vas a la cámara de comercio, estás con otras excepciones, la cabeza tiene que ser igual. Lo que pasa es que tienes la tranquilidad de formar parte de una infraestructura mucho más grande que te permite realizar muchas más acciones que antes no podías. Pero bueno, Marta, háblanos de tu libro, ¿cómo se llama la empresa que hasta ahora no ha sido nombrada? Pues mira, aquí me he preparado más bien todo lo que tenía que decir, porque como soy muy organizada, bueno, es EasySolucionistic, es una empresa que nació en el año 2002 como objetivo de proveer a las pymes de servicios de tecnología. Estamos hablando de una empresa de tecnología que llevamos 15 años, estamos de aniversario, con lo cual, enhorabuena, quiero decir, porque hoy en día las empresas de tecnología no tienen la suerte de seguir tanto tiempo en el mercado. Y esta empresa empezó comercializando un software para gestión de instaladores de una empresa que se llama Programación Integral, que está en Binefar, pues se abrió aquí, por así decirlo, una pequeña delegación, y se empezó a comercializar. ¿Qué pasa? Que como todo, una cosa lleva a la otra. Cuando se hablaba con los clientes, pues nos daban, cuando se daban cuenta de que necesitaban algo más, pues comprar un ordenador, mantenimiento informático, un software diferente, luego el tema de las impresoras de Epson, que somos servicio técnico oficial, y en los últimos años el tema de web, y por lo que yo me he incorporado también del marketing online. Es decir, ha sido una empresa que se ha sabido adaptar perfectamente a las necesidades de cada cliente, y lo que ha sido es empezar de la venta de un software de gestión a tener 8 líneas de negocio totalmente diversificadas. Y empezar a tener, casi duplicar la plantilla en unos años, ahora estamos 13 personas, con lo cual, enhorabuena desde aquí, y aquí seguiremos. Y, ¿qué significa eso del marketing digital? ¿Lo entendemos? Se nos escapa un poco. Lo entendemos todos. Es la manera, lo que cambia, el marketing todos lo tenemos claro. Es, o yo por lo menos lo tengo claro, y espero que el resto también. Es, ¿qué puedo hacer como empresa o como persona para venderme a los demás? Si soy persona, pues tendré que llegar a conseguir amigos, pareja, lo que sea, y si soy empresa, necesito buscar clientes, proveedores. Entonces, el marketing es la forma que te permite interactuar con los demás para conseguir tus objetivos. El digital, pues porque ahora estamos todos con un internet, con las redes sociales, sin más. Es aplicar las técnicas de marketing tradicional a las nuevas tecnologías. Es un canal de venta adicional. Simplemente es eso. Es una fórmula de llegar con mi producto y servicio a través de internet al cliente. Igual potencia al cliente. Exacto. Y ahora pregunto. ¿No nos gusta seguir viendo a la gente? ¿No nos gusta ir a hacer la visita, el face to face, cara a cara, y explicarnos personalmente? ¿O eso ya se está dejando de lado? Exactamente. Una cosa no quita la otra. Yo soy muy de persona, muy de hablar y muy de trato con la gente y con los clientes. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos podemos olvidar que el resto de los clientes están esperando. Con lo cual, es un canal adicional. Tú tienes tu marketing tradicional de tus reuniones, tus visitas a clientes, tu impresión de folletos, tu acudir a ferias. Pero por otro lado, dado la globalización, también puedes permitirte estar en internet, tener tu propia página web, tener las redes sociales. Es decir, es una forma adicional. Lo uno no quita lo otro, desde mi punto de vista. Yo creo que eso es importante porque, incluso, ya no el público en general, sino los pequeños empresarios, ¿no? Que no se pueden permitir tener departamentos de marketing o tener todas esas herramientas de marketing, comunicación, redes sociales. Entonces, en la cabeza, podemos pensar, vamos a ver, si a mí, verdaderamente, yo me estoy gastando el dinero en una página web, cuelgo un producto, pero a mí, mi cliente, lo que necesita es que yo vaya con el producto en una carretilla y se lo enseñe, ¿cómo podemos convencerle a una persona que tiene que tener las dos cosas? Disculpa, me parece la pregunta tan interesante, que lo bueno sería que la respondiera a la vuelta de unos consejos que tenemos que dar. Son y media. ¿Os gusta el fútbol? No. Pues, a mí, mira, pues vas a escuchar la mejor promoción de fútbol que Buena Falta hace para este domingo. Y tres consejos y a la vuelta responde San María Jesús. Y seguimos en directo en Zaragoza al día en este espacio, espacio Arame, donde yo no interrumpo porque me gusta aprender tanto lo que decís y como además, creo que además, lo bueno de este espacio es que es un espacio para mujeres, al igual que la asociación, ¿no? Y los hombres debemos de aprender también a escuchar y escucharnos como se aprende. Yo lo único que puedo decir y que voy a decir continuamente es que animo a todas las empresas, empresarias, etcétera, etcétera, donde haya un cargo directivo que detrás haya una mujer, como es el caso, sin ir más lejos de ayer, que se lo dije a nuestra común amiga Pilar Simón y me dijo, no, no, si yo ya soy, por pronto te voy a ir por el estudio. Sí, sí, ya le toca, ya le toca. Entonces, me comentó lo que estabais haciendo también próximamente de un encuentro para ir a visitar el Senado. Se habla mucho en Off the Record, también cito a Miguel Ángel Heredia, que vais a hacer una consulta pronto en común también. Yo creo que es un poco el sentido de este programa y de gestionar, hacer networking sobre todo. Siempre digo lo mismo, pero es verdad, y más que venimos del mundo del teatro, que un pueblo sin cultura es un pueblo perdido y todo el mundo tiene que, otros medios tienen la fórmula roja, directores de cine, escritores, poetas, músicos, está muy bien, pero no encontramos ese nicho de mercado donde nos gusta escuchar a las empresarias, a las emprendedoras, a los empresarios, a los emprendedores, a los profesionales autónomos, que tienen tantas y tantas anécdotas como las que nos estáis contando. Nos acompaña, como cada viernes, María Jesús Lorente, presidenta de Arame, Isabel La Huerta, tesorera de Arame, con una invitada que se llama Marta Serrano, y que yo me caigo y sigo escuchando, que te había preguntado lo del face to face. Sí, bueno, estábamos en cómo decirle a un autónomo, por ejemplo, que realmente necesita presencia web. Pues primero realmente habrá que ver si la necesita o no. Porque tú qué tienes que hacer, mirar dónde está tu público para ver cómo llegar a él. Si tu público tiene 80 años, igual Internet no es la mejor manera de llegar a tu público, pero sí llegar a los hijos de tu público. Es decir, no todos estar en Internet, en Facebook o en Twitter, tienes que estudiar muy bien cuáles son las necesidades de comunicación de cada cliente o de cada empresario, por así decirlo, para luego recomendarle lo máximo. Pero por otro lado, una presencia mínima es básica. Porque ¿qué hacemos todos cuando tenemos que buscar un teléfono, una empresa? Nos metemos a Google y tecleamos. Con lo cual tener una respuesta, al menos, sería algo más que recomendable. Yo es que sobre todo, bueno, esas dos fórmulas, ¿no? El fiarlo todo a estar presente en las redes. Y efectivamente yo, a muchos de mis clientes, sí que les digo, tener cuidado. Tener cuidado porque la gente necesita conocer al comercial. Necesita tener una entrevista y saber con qué empresa va a contratar. Necesita que le invites a sus instalaciones y hacer un día de jornadas de puertas abiertas. O una visita a la empresa y que vean cómo haces el producto. Incluso porque eso les da una garantía, ¿no? Y el hablar también, no tanto por email, ¿verdad? Yo soy muy de hablar por teléfono. Y coger el teléfono. Y coger el teléfono. Yo creo que eso es básico. Porque ¿cuántas veces malinterpretamos a veces en comunicación un correo? Por supuesto. Y los whatsapp todavía. Y los whatsapp. Muchísimo más. Porque además intentas ser muy escueto y al final se malinterpretan. Una coma o un punto que pongas mal, una dirección equivocada, es que se entiende por distintas manchas. Y además, bueno, todo lo que estamos hablando es que también yo creo que el tema del marketing digital o el extendernos hacia redes sociales lo que hace de alguna manera o podría implicar es extender más allá de lo que puede ser la cercanía con el cliente, pero extenderlo a otros momentos en los que no puedes estar físicamente presente para dar a conocer tu empresa. Por lo tanto, es más a más. O sea, que efectivamente yo siempre soy partidaria de visitar a empresas, el trato cercano, la palabra, mirarte a los ojos, ver lo que necesita esa empresa, esa persona. Pero luego aparte de eso, claro, para ampliar o extender las redes de tu empresa y dar a conocerla en mejores condiciones, yo creo que también hay que cuidar las redes sociales. Pero sí que es cierto que la gente que no tiene la conciencia de entrar todavía en ese mundo o que lo está aparcando o lo está retrasando, el miedo que genera, yo pienso que es no solamente el crear una página web y tenerla colocada en el mercado o en las redes sociales, sino luego darle un mantenimiento, una agilidad, una salida. Y eso la gente cuando le hagas de costos y mantenimiento durante toda la vida en la que quieras tener esa página en funcionamiento, eso es lo que la gente le echa para atrás. La gente a lo mejor que no tiene la conciencia de que tiene que invertir en esa exposición al exterior, ¿no? Y eso es lo que también yo creo que vosotros desde vuestras empresas tenéis que trasladar o defender o, no sé, implicaos más en la defensa de que eso al final es una inversión y que a lo mejor el coste tampoco es tan alto. Que tienen que invertir en ello y apostar en gastarse algo en el dinero. Claro, sobre todo en esta vida, es la imagen que tú quieres dar al exterior, si tú quieres dar una tarjeta fea con una letra que no se entiende y con una imagen pixelada, está estupendo. Pero si quieres ir un poquito más allá y dar un buen diseño, que se ve todo muy claro, en el que realmente indicas a lo que te dedicas, va a ser algo diferente. Los mantenimientos es como los sistemas de gestión, o cuando llevamos el coche al taller, quiero decir, o como nosotros cuando vamos al médico, todo en esta vida tiene un mantenimiento, con lo cual pasa que ahora hay tanta competencia y que no sabes muy bien si la primera opción es la mejor o si utilizo este sistema o utilizo otro. Pero, como siempre, preguntar, y no solamente a una persona, pero como hacemos con todo, como cuando te haces una reforma en casa, no la cojas al primero que has pedido el presupuesto, pides a varios y luego ya que cada uno te diga los pros y los contras que tiene. También haces página web. Sí, exacto. Y analizáis de cada cliente cuál es su interés, hacia dónde va destinado el conocimiento de su empresa. Claro, vemos realmente qué es lo que quiere mostrar. Claro, pues si es una página muy sencillita, donde está la ubicación, a qué se dedica y el teléfono de contacto, o, por ejemplo, puede ser una página más complicada, en la que puedas tener, por ejemplo, una zona privada, donde según qué clientes se puedan descargar de archivos, o tienes un comercio electrónico donde vas a vender zapatillas, o, es decir, a cada empresa le corresponde una página en función de sus necesidades. ¿Qué coste mínimo le puede suponer a una empresa el mantenimiento de una página web, aunque sea muy sencilla? Pues... Por el dominio, quiero decir, todas esas cosas. Sí, pues, sí. Pues, sí, los dominios y el hosting pueden ser como unos 200 euros al año aproximadamente. Al año, sí. Luego ya la creación de la página, pues, lo mínimo, 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 estamos hablando, pues, de unos 300, 400 euros. Y luego ya, como todo, hasta el infinito. Bueno, bien, pero que son precios. Es asumible. Sí, exactamente. Es asumible, exactamente. Y luego tener la seguridad de que tienes una empresa detrás, que tienes un mantenimiento, que si tienes un problema, coges el teléfono y llamas. Claro. No estás con unos ordenadores o con chats que no sabes muy bien dónde localizar a la persona que te tiene que resolver ese problema. Entonces, yo creo que es algo básico, pero efectivamente hay mucho miedo a lanzarse. Exacto. Y a lo mejor, yo, por ejemplo, como visito muchas empresas y a lo mejor cuando llega el momento de... Y este coste, es que por el dominio, es que me cobran por el dominio tanto al mes. Y fíjate qué barbaridad. Y la gente no entiende lo que es pagar por el dominio del posicionamiento de su página web. Claro. Bueno, y aparte ya, pues, incluso hay empresas que quieren empezar o relanzar lo que es la venta online y que a lo mejor no se atreven porque, fíjate, el informático me va a cobrar no sé cuánto. Y a lo mejor es simplemente ponerle un presupuesto acomodado a su estructura y... Y explicarlo. Exacto. Y darle una salida a esa viabilidad de una nueva actividad que es la venta online y que además hoy en día prácticamente es necesaria según qué producto. Y a mí sobre todo lo que me gusta es utilizar herramientas que luego el cliente pueda hacer. Que no tenga que depender siempre de ti. Claro. O sea, que si quiere, pues que te llame para lo que quieras, pero que por lo menos él tenga la independencia de poder cambiar su página, de cambiar el número de teléfono, de añadir una entrada al blog. Es decir, que tenga él independencia para trabajar su propia página. Si no siempre estás dependiendo de algo, dices, jo, igual ya no me va a resultar tan cómodo. Y también el miedo de las empresas también que yo lo he observado es como están trabajando a lo mejor con un informático y tiene las claves el informático de esa empresa, pues cualquier circunstancia que ocurre y que no están en... que están en desacuerdo con cómo actúa esa empresa informática tienen miedo a poder cambiar porque como tienen todas las claves parece que estén en sus manos y que no puedan salir de ahí. Están como encerrados. Yo creo que es un poco de dar liberalidad, ¿no?, a esa situación. Y sobre todo que quien hace a la web no es el informático. Claro, es que entonces ya ibas a un concepto distinto. Entonces ya vas... es algo... vamos, que la empresa tiene que tener las claves de todo. Bueno, pues si en una empresa solamente hay unas claves el informático, el problema de la empresa es... Exactamente. Quiero decir, tú tienes que tener absolutamente claro todas las claves y contraseñas de absolutamente todo, como lo de la cuenta del banco. Quiero decir, es que... Exactamente. Y en este momento y en Aragón, la pyme, la micropyme aragonesa, ¿estamos bien posicionados en internet y en el marketing online o estamos todavía... A ver, nosotros que trabajamos con muchos autónomos, con muchas pymes, cada vez es más la demanda. Pero realmente son reticentes muchas veces por el precio. Como dices, dejo, es que no me voy a poder gastar esto. Y tú dices, bueno, pero es que ahora no te están encontrando. Tienes que hacer algo para que empiece a la gente a conocerte. Con lo cual es más, meterte en la cabeza de ese autónomo, de esa micropyme para decir las necesidades que tiene. Y oye, es un trabajo que es a largo plazo, con lo cual puedes empezar con un aspecto y seguir más adelante con más. Yo creo que muy bien depende sobre todo de la persona que te explica las cosas. Si alguien te sabe decir cómo funciona todo, qué es un dominio, qué es un alojamiento y por qué tienes que tenerlo, igual si le aclaras las cosas desde un principio va a ser más fácil que finalmente acceder a hacer la página contigo, por ejemplo. Una pregunta. Subvenciones y ayudas de tanto el gobierno de Aragón como a nivel incluso estatal ¿puede haber para introducir a las empresas, a las microempresas o pymes en este tipo de trayectoria? Sí que hay. Últimamente no han salido, pero sí que hay. Sí, el gobierno de Aragón sí que lanzó. Hace como dos, tres años sí que lanzó. Y ahora de momento no lo hace. Yo hace mucho que no veo. Y otra pregunta. Y además a los dos en aramí nos llaman con frecuencia para pediéndoslo. Si tú tienes tu página web y quieres cambiarla, ¿eso es quitar todo lo que tienes irte con otra persona? ¿O puedes de alguna manera recuperar lo que tú tienes y darle otro formato aunque te vayas con otra persona? Porque mucha gente te dice, es que claro, a mí no me gusta cómo me lo están haciendo, pero ahora pierdo todo lo que tengo y tengo que volver a pensar en cosas. Pues ¿cómo me voy a ir con otra? Claro, el tema es que tú tienes que tener el acceso a toda esa información. Entonces, si tú tienes acceso a tu dominio y a tu hosting, lo que hacen las empresas es hacer una copia de seguridad donde le guardas toda la información anterior, que de hecho la vas a necesitar para luego construir la nueva página. Lo guardas en un documento y listo. Y luego ya construyes esa nueva página web. Pero sí que es cierto que muchas empresas anteriormente no daban las claves de acceso, tenías que llamar a la empresa para que te cambiara un simple título. Es un concepto, yo creo que más de antes. Ahora casi todas las empresas ya tienes mucha más facilidad para dar claves, contraseñas y la empresa es la propietaria final. Sí, más libertas para que luego cada una decida. Claro, entonces a veces el analfabetismo digital está en nosotras mismas, en que no pedimos las cosas que tenemos que pedir, ¿no? O no sabes qué pedir y la otra empresa tampoco te la quiere dar. Claro. Por miedo a que te vayas. Pero bueno, siempre hay formas de hacer copias y guardar información, quiero decir. Pero eso, o sea, lo estoy pensando, ¿no? Desde ahora, pues decir, oye, avisar, nosotros tenemos información constante a las socias y se les puede poner una notita, es decir, revisar esto, pues igual que hay que revisar si la página es una página segura o si tenemos que comer, si cumplen las normas de comercio seguro, pues lo mismo. Recordar que tenéis que tener todas vuestras señas, contraseñas, perdón, recordar que tenéis que saber dónde está vuestro dominio y en caso de migración, bueno, pues por darle un valor añadido a ese tema y trabajar en esa materia. Porque a mí ahora me ponen boca abajo y no me sale dónde lo tengo que tener todo. O sea, no lo he pensado nunca. Pues lo más normal es que tú llames a tu proveedor y le digas, dame acceso a lo que sería el hosting donde está alojada la web y al dominio. El dominio es propio, no es de la empresa que te lo ha contratado. Yo te voy a contar un caso, pasó en el 2012 y fue la página de Arame. En la página de Arame, cuando entramos, cambió de junta, página de Arame, tenemos la página de Arame. Y claro, la persona que nos iba a hacer la página decía, necesito lo que tú estás diciendo, las contraseñas, el hosting, el dominio, tal. No conseguimos que nadie nos diera nada. Pero tú pagas todos los meses o todos los años un dinero a alguien. Ese alguien desapareció. Al final desapareció. Sí, porque cuando hay un cambio, habitualmente, como se molesta la empresa con la cual se cesan los servicios, yo creo que hay una mala praxis a la hora de finalizar las relaciones profesionales con según qué actividades. Y hablo no solamente del tema informático, sino de muchos más. Como abogadas, nosotras, por ejemplo. Cuando vuelva a ser un cliente. Exacto. Bueno, hoy mismo he presenciado unos correos, bueno, los he visto, de una empresa que dice que si no le paga una minuta, que no le devuelve la documentación. O sea, quiero decir que lo someten de tal forma, de una manera tan coactiva, que de alguna manera ya, claro, al final las empresas es que tienden a cumplir con el... Porque lo quieren rápido, al final miedo... Pero bueno, eso hay que reivindicar que efectivamente son malas praxis y que hay que intentar denunciarlo en el caso de que exista una coacción, porque si no me pagas, a lo mejor no es un buen servicio y te está obligando a pagar algo y no estás de acuerdo con ello, y que realmente luego tu documentación es tuya, es propia. Pues hay que defenderlo y hay que interesarse por acudir a los organismos públicos correspondientes para que eso no ocurra de manera habitual. Perdóname, nos quedan ocho minutitos nueve y no quiero quedarme con las ganas de decir para la gente que nos está escuchando que estamos hablando con Arame. A Dios que se sientan identificados y de alguna forma quieran asociarse a esta asociación de mujeres empresarias, es bueno que recordemos que hay una página web que es www.arame.org y ahí, a través de una pestañita, es muy fácil, vaya resfriado que lleva un manejo. Salud. Gracias. Pero es tornada con mucha dignidad. Sí, sí, yo estoy aquí para bajarle el micrófono. No se escucha. Todo aquel que se siente identificado y que quiera unirse, porque la unión hace la fuerza, que visite Arame, ahí entenderá la labor que realizáis y, bueno, pues como para muestra un botón. Aquí hoy tenemos una empresaria, pero todos los viernes nos visita alguna de las empresarias que son asociadas de Arame. Nosotros nos puede ver a través de la página web, de arame.org. Estamos también en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Google News, estamos en YouTube. Y físicamente, desayunos, muy pronto. Bueno, pronto, el día 8 de febrero tenemos el Roscón, Roscón Café, en la sede de PYME, con el director general de consumo, Pablo Martínez. Hombre, pues qué bien. El día 8, 8 de febrero, a las 3 y media de la tarde. Roscón y Café y el director general de consumo. Nos va a contar las últimas novedades que hay, y que son muchas, y nos vienen bien, como usuarias, como consumidoras, como empresarias, como consumidoras finales y como consumidoras en venta. O sea que va a ser una charla bastante interesante. El día 17 de febrero tenemos desayuno. Esta vez nos viene Rabón Tejedor, el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento. Y es presidente de las... No, bueno, fue presidente de la Agencia. No, fue presidente de la Agencia. Presidente, presidente de la Agencia. En un cortito de tiempo. No es por hacer en nada la pelota, pero Ramón Tejedor yo creo que es una de las personas más inteligentes que tenemos en esta comunidad autónoma. Va a ser una gozada de desayuno. También es el presidente de la Asociación de Montañeros. Su pasión es la montaña. Tiene un humor inglés muy agudo. Es esa inteligencia, ¿no? Y esa ironía que a mí, bueno, pues en un hombre es que me pierden, ¿no? Es lo que más me gusta. Luego tenemos el 10 de marzo, ya también fijada la fecha, con una mujer, la consejera delegada del diario El Español, Eva Fernández Gómez. Viene desde Madrid. Y luego tenemos la visita, como comentábamos, al Congreso y al Senado. Nos estará esperando en Madrid una senadora aragonesa, Rosa Santos. Y primero visitaremos el Congreso, luego comeremos el Senado y haremos la visita al Senado. Y antes, porque esto es a las 11 de la mañana y llegamos muy prontito, nosotras somos como hormiguitas y hemos cogido ya los billetes y nos sale más barato, nos vamos en el ave a las 7 de la mañana, pues tendremos una visita todavía, está por concretar, pero vamos a hacer una visita más. Y luego tenemos dos desayunos más, que están todavía sin terminar de poner la fecha, por eso no podemos decir nada, y seguimos con los talleres. Talleres en plan, pues podemos, hay muchos previstos, en responsabilidad social, en temas financieros, en temas de marca personal, en temas de posicionamiento de Google, bueno, los talleres son a demanda de todas las socias y en muchos talleres también incluso pues los dejamos en abierto. Los desayunos son siempre una actividad que realizamos en abierto, pero luego otros talleres también los podemos poner en abierto. Y detrás de todo esto y de todo el trabajo que hay, networking en el estado puro. Sí, sí, sí. Vamos a ver, yo lo decíamos en la asamblea que tuvimos el otro día, y estábamos las tres, Arame del año 2012 al 2016 se ha crecido un 200%. Es una barbaridad. Es una pasada. Pero una cifra impresionante. Impresionante. Para los niveles de poca credibilidad que hoy en día tienen los empresarios en las asociaciones, ¿no? Y lo poco que muestran interés por ellas porque cada uno al final es verdad que vamos, cada uno lo nuestro y integrarnos en una corporación donde encima hay que pagar una cuota y ya no se encuentra. Pero yo discrepo a ella, yo creo que la gente somos inteligentes y tenemos la capacidad de discernir qué asociaciones trabajáis por el asociado y cuáles son una mera excusa para decir me llevo determinada subvención y lo utilizo como quiera en función de lo que sea. No, no, aquí se ve los que estáis como ella y me van a ser en el barro, ¿no? Por eso mismo hemos conseguido captar tanta gente con ganas de participar, de colaborar, de estar ahí simplemente. Quiero decir que en este mundo en el que estamos y más en la época en la que estábamos viviendo la crisis también ha afectado para que mucha gente se vaya reculando, ¿no? En cuanto a lo que es una aportación aunque sea una cuota mínima a una asociación porque realmente a veces tampoco recibían nada o no recibían lo que querían que tampoco, también es verdad que no siempre se da gusto a todo el mundo y hay gente que decide salirse de una asociación no porque lo hayas hecho mal sino porque realmente piensa que no ha recibido lo que ella quería y no estamos hablando de que sea simplemente una mala gestión. Pero sí que hay mucha gente como te digo que durante los últimos tiempos se ha retirado de ese asociacionismo y ahora el hecho de que ahora me haya haya despertado haya crecido tanto es un éxito y una bola de nieve a mí es que ha sido el 200 pero espera que esto no ha hecho más que empezar porque cuando estamos en bacha no porque cuando se corre la voz pues automáticamente vienen los resultados del trabajo por desecho es lógico y sobre todo siempre vienen esos picos de ingresos en la asociación parejos o una causa-efecto podríamos decir con una actividad que hemos desarrollado yo estaría hablando con vosotros hasta el pasado mañana la forma de darlos a conocer dos minutos y sobre todo que la gente que se vaya a inscribir que vea que además que nuestras cuotas son tan exiguas tan pequeñas que realmente no contribuye que no va a hacer ningún tipo de escalador en su economía al contrario pero si con un cliente que es que vamos que si no están es porque no lo conocen porque es que esto es ponerle el valor en juego marcar el rol ya depende de cada uno pero esto es ponerle el valor en juego y esta labor se agradece y además me consta que aquí fuera de lo que os decía antes de Récord en Zaragoza que se conoce todo el mundo pues hay mucha gente que quiere participar en vuestra tertulia quiere estar en vuestra asociación otros ya lo están y quieren venir esto es que algo se mueve es una bola de nieve un minuto tenemos oye Jesús para que despidas a tu invitada se me ha pasado volando el tiempo y mira que no hablo nada yo creo que ha sido un placer y un lujazo contar con Marta Serrano nos ha dado una visión de que la palabra imposible en nuestro lenguaje no existe